¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a realizar este diseño de uñas marmoleado. Para comenzar y previamente aplicado es el primer y la base para esmaltes de gel. Voy a estar aplicando este esmalte de gel de color blanco en el dedo anular que es donde irá el diseño de efecto marmoleado. Y en el resto de uñas voy a estar aplicando este tono rosita de pin gelac que como podéis ver es muy bonito. Y vamos a estar aplicando dos capas de color en cada uña. Y previamente entre capa y capa vamos a estar secando el lámpara LED durante 30 segundos o el lámpara UV durante un minuto. Y para realizar este efecto estuve utilizando un rotulador permanente negro y como podéis ver apliqué la tinta sobre una base de plástico. En este caso estoy utilizando un folio que uso como base para mis vídeos que está plastificado por lo que no chupa la tinta. Y con ayuda de un pincel y un poco de alcohol vamos diluyendo la tinta y recogiendo el color con el pincel y lo vamos aplicando sobre la uña. Y una vez que tengamos las líneas dibujadas sobre la uña recogemos esta vez solamente alcohol con el pincel y vamos difuminando las líneas que ya hemos dibujado para conseguir ese efecto marmoleado de fondo. Y de nuevo comenzamos a dibujar líneas encima de este difuminado hasta conseguir el efecto que deseemos. Y en el dedo del medio decidí aplicar esta decoración de glitter de Bonpreti también en tono rosita como veis. Y recogemos una pequeña cantidad con el dedo y la colocamos a toquecitos sobre la uña. Muy importante en este paso no haber retirado la capa de inhibición del esmalte de gel o la capa pegajosa como comúnmente se le suele llamar. Y retiramos el sobrante con ayuda de una brocha. Y para finalizar aplicamos nuestro top coat de gel, en este caso yo estoy utilizando el de pincelar. Importante secar el lámpara UV durante un minuto o el lámpara LED durante 30 segundos. Y por último si nuestro top coat tuviera capa de inhibición debemos pasarle unas toallitas especiales para eliminarlo. En caso de no disponer de ella también podemos utilizar discos de algodón con un poco de alcohol. Así que lo pasamos sobre todas nuestras uñas para eliminar la capa pegajosa. Y ya tendríamos listo nuestro diseño, ahora solamente quedaría hidratar la cutícula. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Déjame saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.